Yo y no siento nada Te marchaste de mi vera Y de mi no quieres nada Yo y no siento nada Te marchaste de mi vera Y de mi no quieres nada Llorando, me paso la noche llorando Y siento que ya no te tengo Que tu no estas a mi lado Vete con otro, ya no quiero verte Vete en el chulillo Adios buena suerte Que Dios te bendiga Te de mucha salud Pa' que veas mi victoria Te cause mas dolor Y yo no se Si fue verdad o mentira Me quitaste mi propia vida Ya no puedo sufrir mas Ay, besame niña con un sentimiento Te quiero y no lo niego Contigo todo es perfecto Una tía que me quería pero todo era mentira Te echo de menos en tu sonrisa y tu pelo Siento que yo y te quiero Que yo y me muero Que yo te soy sincero Que yo por ti me desvelo Por la noche yo no debo Te sigo buscando Y yo no te encuentro Y yo no te encuentro Y yo no te encuentro Llorando, me paso la noche llorando Y yo no te encuentro 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 Te marcaste de mi vera De mi no querer nada